Yo estuve viendo un poco la nueva constitución y ya en el preámbulo empezamos mal, nosotras y nosotros, faltó nosotres porque el que no se identifica como hombre o mujer no está incluido, ya es un problema. Artículo 1. Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Entonces dice en otra parte donde habla de Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del estado. Pueblos y naciones. Entonces te habla de los mapuches que están destruyendo el sur, tanto chileno como argentino, pero no el verdadero mapuche, sino los falsos mapuches, como le dicen allá, que es gente que diciendo que son mapuches roban, matan, saquean sin problema. Entonces, que yo sepa, mapuches, aymaras, rapanui, quechua, acoya, diaguita, son tribus indígenas, no son naciones. La nación es Chile. Así es. Y eso es lo que usted procesó cuando usó esos términos. Pero solo el primer capítulo, nada más con eso, ya con el preámbulo empezamos mal. Muy, muy mal. Y con el primer capítulo, con razón el 62% dijo que no. Así es, así es. Y ese 62% hay que darle herramientas de entendimiento del problema de lo que significa el juego de la constituyente. Así es. Es muy importante esto, ¿no? El gobierno de Boric se puede ir los primeros cuatro años en el esquema de que sí, hay que hacer la constituyente, vamos a otra ruta para la constituyente. Y entonces, el no hacer el país en un proceso de verdad revolucionario, darle las cosas que serían necesarias para ese avance revolucionario. ¿Qué es lo que buscarían con eso? Que el país entre en una especie de gobierno de pausa, de esos gobiernos como si fuesen una transición a algo mucho peor. En eso se puede ir el gobierno de Boric si ese 62% no aprende a que las herramientas para ese entendimiento del rechazo a esta constitución tiene que convertirse en un rechazo a todo el proceso socialista. El gobierno de Boric tiene que buscar avanzar. Pero cuando ese 62% del país entiende que lo que hay que hacer es que el gobierno implosione, ahí se logrará el cambio en Chile. Es muy importante que ese 62% entre en conciencia de que lo que quería hacer el proceso chileno constituyente más Boric es acabar con Chile. Eso es fundamental que se entienda. No es que la constitución tiene problemas, no es que el proyecto constituyente no quedó como debe ser. Es que es una herramienta para destruir a Chile. Eso es básico que se entiende. Y es una herramienta que es herimida, que es usada por la estructura socialista. ¿Crees que esto lastimará mucho la imagen de Boric que ahora se está tratando de tirar un poco más para el centro? Sí, por eso es lo que te digo. Él va a buscar intentar hacer que el gobierno se vaya, por lo menos un par de años de periodo, es un gobierno como si fuese, para ponerlo, para que los venezolanos lo entendieran, como si fuese un gobierno de primera justicia o voluntad popular, que jamás no gobernado, pero sería un gobierno absolutamente inútil. Es eso. Él va a buscar que estos dos años basen sin mucho ruido, mientras da entrando de nuevo el esquema de la sanidad constituyente. Él tiene que cumplir su trabajo en ese sentido. Para él eso es absolutamente muy fácil, porque él no es nada. Él está puesto allí. Hará caso, sí. Me imagino yo que hará caso. Y podrán ir dándole espacio para el desarrollo del esquema constituyente. Afectarle a su imagen eso en realidad no tiene la más mínima importancia para nadie. Ni siquiera para él, porque él está consciente de que es inútil. El problema es cómo hacer que si hay algún daño a la imagen sea exclusivamente en él y no en la idea socialista y menos en la idea constituyente. El asunto es que hoy, gracias al desastre del gobierno durante sus primeros meses, fue la mejor campaña para el rechazo. Ahora, ese rechazo, ese 62%, tiene que irse más allá de lo que fue el mal gobierno de Boris, de lo que es el mal gobierno de Boris. Tiene que entender que cada una de esas herramientas están hechas para destruir a Chile. Desde el Boris, desde el alcalde que estimula ferias progresistas realmente vergonzosas, a cada uno de los constituyentes, a cada una de las personas que, desde sus tribunas de medios de comunicación, academia o espacios culturales, impulsaron que el apruebo pudiese ser realidad. Eso es muy importante que ese 62% termine de comprender que cada una de esas herramientas son negativas. Es muy importante que el colombiano aprenda de esta experiencia chilena. Es muy importante que todos nuestros países entiendan que eso es un solo mecanismo. La revolución es una sola y tiene distintas aristas para llevar a cabo su maniobra de control de poder. Es un poco difícil porque toda nuestra América, lo hemos hablado muchas veces, están acostumbrados a vivir de papá Estado que les tira cuatro pesos, que al 10 de cada mes ya no tienen dinero ni comida, pero siguen apoyando a ese padre que los trata como esclavos. Y le mostrás lo que está pasando en otros lados y no lo asimilan como que ya está pasando en otros países. Ahora, Bolivia tiene una genial, Evo Morales se peleó con Luis Arce y lo acusa de corrupto. Esa es otra versión barrio dentro del truquismo versus del talinismo. Cuando tú no tienes una oposición tan asquerosamente arrastrada como la nuestra, tienes que generar tu oposición dentro del gobierno. Claro, no queda otra. No le queda otra. Aquí el gobierno lo ha intentado un par de veces, pero inmediatamente miran para el lado y ven a los otros que están así, y por favor, tómame en cuenta, yo hago el ridículo que tú quieras. Y entonces, vuelven a confiar en ellos. Es triste, pero estás haciendo una pintura de la realidad. Argentina sigue con el intento de magnicidio, cuando expertos en custodia o gente ex CIA dijeron que fue un montaje mal armado. Muy mal armado, muy mal armado. Es más, fíjate que es tan mal armado y raya tanto lo ridículo que en el resto del mundo ya simplemente no existió. Es que no existió. Simplemente no existió. Simplemente no existió. Fue tan ridículo que es bochornoso hablar del montaje ese día. Ya nadie está hablando sobre eso. Y eso hay que abrirle también el espacio. Más allá del ridículo que fue el asunto de Cristina, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo que está pasando a un nivel que se escapa de Latinoamérica, que está avanzando y se está viendo muchísimo en Europa, que es un desprecio general hacia lo político. Esto es muy interesante verlo de manera clara, sobre todo en Europa, porque esto da la posibilidad a mayor distorsión en la elección de los líderes futuros. Los outsiders, como se conoce, estas personas que no vienen dentro de la estructura política regular, pueden ser algo positivo o una cosa increíblemente negativa. ¿Qué es lo que diferencia a un outsider? ¿Qué es lo que hace a un verdadero outsider de la política? Su planteamiento ideológico. Su planteamiento ideológico. En el caso actual, que es tan fácil reconocerlo, porque encontramos muchísimas cosas que son increíblemente negativas en el marco de la Agenda 2030, cosas que van en contra de la identidad, lo hemos dicho en varias oportunidades, del individuo, la familia, la sociedad y por ende las naciones. Es muy fácil poder comprender cuál es el verdadero marco ideológico, tanto del establishment que existe en cada uno de nuestros países, cómo, qué es a lo que viene a juzgar el outsider. El outsider que se está utilizando, que lo está utilizando el mismo esquema revolucionario, lo que busca es un desgaste de la institucionalidad. Bien sea institucionalidades de partidos que han mantenido el equilibrio de una nación, hasta procederá a un desgaste institucional de las estructuras de poderes del Estado para facilitar la transformación a futuro. Entonces, el entendimiento de esto tiene que estar claro siempre en el fondo ideológico de esto. Y esta semana creo que quizá el punto que desbarata más el discurso vacío que ha habido en Latinoamérica con respecto a que los gobiernos de derecha, los gobiernos de derecha, o cada vez que titulan, que van a hablar sobre Petro, le dicen que el primer gobierno de izquierda de Colombia. Esta semana, tomando el esquema ideológico, el Partido Conservador de Colombia se suma a la bancada de gobierno. Tengamos noción de lo que eso significa, de lo que ha significado históricamente el supuestamente Partido Conservador y de lo que significa frente al gobierno socialista de Petro, frente al esquema revolucionario, al hecho de que es un gobierno del foro de Sao Paulo, el partido que representaba a la derecha se suma a la bancada de gobierno. ¿Qué nos dice históricamente eso? Refuerza lo que yo vengo explicando desde hace mucho tiempo. En Venezuela lo dejo muy claro, pero esto es un buen ejemplo para que se pueda entender en Latinoamérica. Nosotros lo que vimos en Venezuela fue un festival de izquierda vegetariana, izquierda vegetariana, es decir, socialismo del bueno, desde 1958 deformando a la nación, acabándola, minándola, en todo sentido, para darle espacio al proceso de izquierda carnívora formal, es decir, la llegada del chavismo. Cuando queremos analizar bien el gobierno de Duque, siempre lo calificamos de una vez como un chico, un gobierno progresista, es increíblemente ridículo, que se abraigaba dentro del esquema inútil del centro, porque el centro en política no existe, es simplemente un disfraz de la izquierda para dárselas de moderado, o de gente que se viste de derecha, que tiene miedo de decir que es de derecha, pero se ponen en el centro para no ser tachados como tal, y simplemente hacen bulto para la izquierda. Entonces, todo lo que se envuelve en centro, simplemente es izquierda. Todo lo que ha sido en los procesos en Latinoamérica, que se muestran como supuestamente derecha, todos han funcionado dentro de los distintos esquemas de orden económico de la izquierda, dentro de los esquemas de orden de desarrollo social de la izquierda, simplemente que no entraban en revolución, no eran formalmente carnívalos. Simplemente era izquierda vegetariana, unos usaban corbata, unos no, unos se comportaban como la gente decente, otros decían que eran el pueblo para tener suelo, pero simplemente todos trabajaron e hicieron lo posible para que la izquierda carnívora llegara al gobierno en cada uno de nuestros países.